Ah extranjeros, de gente internacional, de gente muy desplazada. Bueno, estábamos precisamente reunidos con los padres de este colegio, un colegio que es más de la mitad del colegio barracones, que tanto Compromís como el suelo se comprometió a quitarlos y aquí siguen después de ocho años, y nos estaban explicando que además, añadido al problema de infraestructuras de 800 niños que tienen que estudiar en barracones en pleno calor, además de este problema de infraestructuras, con el decreto de plurilingüismo se ha añadido un problema más, y es que en una comunidad que es castellanoparlante y angloparlante, porque hay mucho extranjero, se ha impuesto porque han considerado que tiene que hacer un experimento que en este colegio se imponga el nivel máximo de inversión lingüística. Los padres se han quejado a la consejería y estamos precisamente viendo qué alternativa teníamos cuando hemos recibido la noticia del fallo del Tribunal Superior sobre el decreto de plurilingüismo que nos congratula y desde aquí pedimos a Chimo Puig que haga entrar en razón a sus socios de gobierno, que por favor convenza al señor Marzá de que ya está bien de estos experimentos y que se siente con los padres y las madres valencianos y valencianas y alicantinos de Alicantina y de Castellón para elaborar realmente un decreto que permita a los niños estudiar en lengua vehicular, en lengua materna y aprender también la otra lengua cooficial como si fuera propia y también el inglés que es necesario. Por favor pongamos un poco de sentido a todo este sinsentido que se ha generado. La pregunta es es una de las dos partes que hay que perder. Una de las dos partes que hay que perder. Una de las dos partes que hay que perder. Una de las dos, una de las dos partes que hay que perder, una de las dos partes que hay que perder. Que es el director de los dos. Ya digamos que hicimos una oculta de opinión en la puerta de los medios. Simplemente buscamos un permiso sexual y salió 400 compadres que siempre estaban que nos hicimos nivel. Y bueno, se nos concedió ese nivel para estar en un nivel intermedio, y se abre un periodo de amisión